En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Climatizador Evaporativo Silencioso Calidad Precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 3. Orbegozo Air 46 Climatizador Evaporativo 3 en 1, 3 velocidades. Temporizador. Acumuladores de frío. Depósito de 6 litros. Mando a distancia. Silencioso. 55W. Su precio orientativo es de 100 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.4 sobre 5 puntos. Top 2. Climatizador Evaporativo Silencioso. Aire acondicionado móvil portátil de bajo consumo de energía con cristal de hielo control remoto humidificación. Temporización para hogar. Oficina. Su precio orientativo es de 269 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Top 1. Aire acondicionado móvil. Enfriador de aire portátil con cristal de hielo. Control remoto. Climatizador evaporativo silencioso de bajo consumo de energía con humidificación para hogar. Oficina. Su precio orientativo es de 179 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.9 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.